Entonces, yo creo que Neymar es un jugador que de aquí a algún tiempo va a ser el mejor jugador del mundo y por méritos propios. Es un jugador que sabe marcar la diferencia en un partido difícil. Nos da muchísimas cosas sin duda, pero yo creo que la selección está muy preparada para jugar tanto con Neymar como sin Neymar. Tenemos 23 jugadores de gran calidad que incluso pueden cambiar el estilo, aunque no creo que vaya a ser el caso. Por lo que creo que nuestra fuerza son estos 23 jugadores que con seguridad, si sucede que alguien un día no está tan bien, el que entre seguramente lo pueda hacer igual de bien, porque todos tienen características muy válidas para estar aquí.